Bueno, pues bienvenidos todos. ¿Qué tal? Mucho gusto de tenerlos aquí. Estamos muy contentos de participar en esta edición de Fotovisión junto con Bellas Artes. Tenemos aquí a nuestros invitados. Muchas gracias, Maru, por estar aquí. Ya son 25 años de Fotovisión contigo. Muchas felicidades por ese gran logro, gran trabajo. Y bueno, pues empezamos con nuestra primera charla de la imagen expandida, que en esta ocasión tenemos a tres maravillosos invitados. A Fabs, y tenemos José III, y tenemos a Carol Espíndola. Pues de una vez con esta gran charla que vamos, tenemos preparado para ustedes. Maru, ¿quieres empezar? Decir algún comentario antes de venir? Pues bueno, muchas gracias. Sí, es un gusto estar celebrando Fotovisión de manera a distancia, como todo lo que hemos estado haciendo, yo creo que todos los aquí presentes. Ver caras conocidas, caras nuevas, y que el Museo de Arte Contemporáneo siga haciendo actividades, sobre todo de fotografía, y que se esté uniendo al Instituto Fotovisión de Bellas Artes, creo que es algo muy gratificante. El tener talento potosino, talento de Tlaxcala, yo creo que eso también habla, habla de la expansión de la imagen, no solamente en el territorio potosino, sino que va más allá. Y pues yo le daría la voz a Fabiola para que empiece, este, y que sea la que va a comenzar a hablar. Bueno, no sé si vas a hacer, este, alguna presentación primero, Irma, de las semblanzas o que inicie. Iniciamos con Fabs. Comparte tu pantalla, Fabiola. Claro que sí, este, un segundo, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a este conversatorio, a esta plática en torno a la imagen. Mi nombre es Fabiola Godríguez y tengo ocho años dedicándome al fotoperiodismo aquí en San Luis Potosí, bueno, en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Y a continuación les voy a presentar una serie de algunas imágenes. Mi trabajo es, ha sido muy, muy cuestionado o es muy cuestionado porque se me pregunta si es válido o no repatar el dolor, repatar, este, estos hechos tan, tan tormentosos o tan horrorosos, este, para una sociedad. Sin embargo, lo creo válido porque siento que lo hago desde la dignidad, este, de las personas. La escuela del periodismo o el periodismo que vas haciendo en la calle, dependiendo de los medios en los que vas trabajando, te han enseñado a mirar de una manera distinta. O sea, creo que la fotografía que yo hago es muy distante a las notas rojas de la prensa, este, donde se ve todo, todo completamente. Y lo mío es que trato de ver, este, a toda manera, de ver el dolor. Creo que uno de mis principales referentes es Enrique Metinides. Él, de una manera magistral, hace la nota roja y yo lo tomo como referencia a él para empezar a aprender a ver estos, estos lados oscuros de una sociedad. Dentro de las preguntas que se van a contestar en esta charla era de en qué contexto, este, socio, sociocultural o de tiempo, o de esas imágenes. Yo vengo documentando la vida cotidiana de la ciudad y sus hechos noticiosos, este, de sucesos desde 2012. Y al revisar mi portafolio me voy dando cuenta que de empezar a cubrir lo que eran meramente accidentes, este, carreteros, accidentes en las principales vialidades, va subiendo y todo se convierte en búsqueda y recuperación de cuerpos. Lo que nos muestra cómo ha incrementado la inseguridad, no solamente quiénes son los potosí, sino en todo el país. También me llama la atención, me resulta muy interesante ver las posturas de los cuerpos policíacos, cómo su lenguaje, su expresión corporal siempre están listos o preparados para accionar las armas, el estrés y la guenalina que se vive dentro de estas coberturas. Entonces, siento que el periodismo o el fotoperiodismo es la oportunidad de estar en un lugar y de poder documentarlo. También los fotoperiodistas de hoy en día batallamos o tenemos que luchar contra la inmediatez, porque a pesar de que nuestras imágenes estén mejor construidas, los medios nos han estado, o las producciones nos han estado haciendo un lado por la primera imagen de un suceso, más allá de una imagen que cuente una historia, siempre se nos ha estado reemplazando, se nos intenta reemplazar por la inmediatez, por lo que viene siendo la fotografía de celular o de una persona que estaba en el lugar. Entonces, nuestra lucha, nuestra tarea es encontrar imágenes de calidad, pero al mismo tiempo responder a esta inmediatez. Entonces, yo busco que en estas escenas escabrosas, que en estas escenas fágicas o malas, pues poner esa inmediatez, que son los medios digitales, la viralidad de la imagen, pero también tratar de construir imágenes que no sean tan explícitas ante lo que viene siendo la inseguridad de nuestros días. También me gusta, me gusta o me llama la atención, recortar a los mirones, a las personas que se acercan a las escenas del crimen o a los accidentes y solamente están a la expectativa de a ver qué sucede o a ver qué aparece dentro de la imagen. Y también dignificar a los trabajadores, policías, paramédicos, bomberos, tratar de verlos yo con mis ojos y presentárselos a los lectores de los diarios o a los lectores de estas imágenes, que encuentren dignidad, que encuentren estética, que encuentren una imagen que no sea tan roja, ¿no? Estas dos últimas imágenes que les voy a presentar, esta es del año pasado. Es una imagen que me costó mucho, que duré mucho tiempo después de tomarla y digerirla porque nos preguntan también cuáles son los procesos. El trabajo del fotoperiodista es siempre estar a la espera, siempre estás a la espera de ver qué sucede en tu mente cuando te dan ubicación y suceso, ya vas armando un escenario de lo que podrías encontrar, que por lo regular siempre son las patrullas, las líneas de seguridad, los cuerpos, los indicios con los que van marcando la criminalística el lugar, pero cuando te quedas por más tiempo puedes aprender a ver y observar otras situaciones. Este levantamiento tardó más de una hora, muchas personas se acercaron a ver, algunas personas traían niños y dos niños estar esperando a sus papás, mejor se pusieron a jugar a medcos de un cuerpo. Entonces nos habla sobre la normalización de la violencia, que ya lo vemos día a día, de la pobreza, de la injusticia. Son muchas lecturas que las personas le dan a mis imágenes, la imagen que yo tomo, pero también viene la lectura de los demás y esa imagen me costó mucho porque los niños con una frialdad de que la niña decía que le iban a cortar la cabeza y el niño creía que levantando un cuerpo y llevándose lo pueden revivir. Son muchas experiencias que hay en torno a mi cobertura, lo que es la nota boca, y también de lo que yo veo en las escenas, trato de contar y narrar en los textos que acompañan mis fotografías o mis imágenes, trato de ir enlazando los signos o símbolos que ven en los lugares. Y, por ejemplo, esta se llama o la titulé Cúbreme con tu manto sagrado, ¿no? Porque justo el cuerpo queda debajo de una pinta de una virgen de Guadalupe y cómo están levantando las sábanas y cómo la violencia se ha apoderado de las calles y yo trato de verla, pero de una manera distinta a lo que viene siendo la nota roja adicional o la sangre. No sé si tengan preguntas, dudas, comentarios sobre mi trabajo. Maru, yo creo que hacemos la sesión de preguntas al final, ¿verdad? Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra cosa, Fabiola, que quieras compartir de tu trabajo? Pues, creo que mi proceso, pues te digo, te mandan al lugar y aprendes a ver y vas aprendiendo a ver según lo que te pidan los periódicos. Entonces, las imágenes que creo que todos producimos siempre vienen cargadas de otras imágenes que hemos visto, de películas, de lugares, de lugares comunes. Entonces, así es como voy construyendo mis imágenes. Tanto de que no sean tan sangrientas ante el ojo del espectador y tratar de dignificar el trabajo de servicios periciales, de bomberos, de policías. Entonces, ese es el proceso. Tanto de buscar imágenes que no sean tan crueles y ya después terminas y empiezas a revisar el material. Pero lo que nos marcan a los fotógrafos, a los fotoperiodistas, es la oportunidad de estar en el lugar y de saber aprovechar o tomar desde diferentes ángulos un hecho noticioso. Sí, hay otros fotógrafos de Nota Roja o otros compañeros que cubren también estas noticias. Pero sus imágenes son completamente distintas a las que a veces yo hago. Entonces, sí hay como una diferencia porque aprendí a ver de una manera no tan morbosa la sangre. Y entonces, así es mi proceso. Es de llegar al lugar, esperar, ver todo, ver todo el movimiento, ver cómo acordonan, ver cómo levantan y estar esperando una imagen que sea distinta a lo que ya se ha tomado. Gracias, Fabiola. Continuamos con Karol. Si gustas, compartí tu pantalla, Karol. Hola. Ah, bueno, digo, a lo mejor después, pero decirle a Fabiola si nos pudieras compartir aquí a lo mejor una liga de su página o su sitio web para que luego podamos verla. ¿Sale? Gracias. Porque, bueno, no conocía tu trabajo y ahorita estaba escuchando, pues me gustaría indagar un poquito más en las imágenes, ¿no? Con esta idea de que dices que no lo haces con morbo y que estás atando y que ha sido cuestionada al mismo tiempo, ¿no? Por cómo presentas o cómo retratas el dolor, ¿no? Sí, porque de hecho yo, bueno, yo la mayoría de mi material lo subo a Instagram, no tengo página web, la mayoría lo subo a esa plataforma y una vez me preguntaron directamente que de qué me servía tener fotos de cadáveres en una red, este, en una red social de ese tipo. Entonces, es hablar desde la ética del dolor, si es pertinente, si no es pertinente, también de cómo al fotoperiodista y sobre todo al fotorreportero de Nota Hueca siempre se nos dice que somos buitues, que estamos esperando la desgracia ajena, pero como bien dicen, es un trabajo que alguien tiene que hacer, pero siempre tratar de hacerlo de una forma distinta. Bueno, pues ahora yo les voy a compartir la pantalla, voy a tratar de no, este, tardarme mucho. Yo, lo que sí quería era, este, ya la están viendo, ¿verdad? Este, pues hablar un poco sobre como esto que nos mandabas, Irma, de, pues como, de dónde viene la obra, cuáles son los procesos, cuál es como el contexto. Entonces, creo que son estas tres ideas las que he estado, pues las que forman parte de mi trabajo, ¿no? Es como el eje, ¿no? Que es el cuerpo, pero también la fotografía misma, ¿no? Como cuestionar qué es la fotografía, conocer, indagar también en la historia de la fotografía y cada vez más, pues esta idea de que lo personal es político, ¿no? Que se relaciona sobre todo con el feminismo. Y de ahí, partiendo un poco como de esta idea, es que elaboró una especie de manifiesto, ¿no? Que, que es este que vemos aquí, ¿no? Que es el cuerpo femenino perfecto se asemeja al paraíso, al mundo perfecto en el que hemos de habitar alguna vez. La culpa, la lujuria, casi todas las formas de pecado se atribuyen a la mujer desde su creación en el paraíso y se destierro hacia el mundo. No hubo vuelta atrás. Y, pues no, a partir de esta idea, pues es que empiezo a desarrollar, pues principalmente tres series. Una que se llama la corteza de Venus, otra que se llama la Atlántida y la actual en la que estoy trabajando que se llama el origen de la mujer. Y creo que desde muy pequeña me empecé a dar cuenta que nos relacionamos con el mundo a partir de nuestro cuerpo. Sobre todo, yo notaba, ¿no? Que había una diferencia entre, entre mí, cómo se abordaba, cómo abordaban el cuerpo a partir de mí, que era chaparrita, que era gordita. Y mi hermana, ¿no? Que ella era alta, ella era delgada. Entonces yo empecé a notar desde ahí, ¿no? Que había algo, este, como una especie de, pues de relación con el mundo. Y que vamos aprendiendo poco a poco cómo el cuerpo se sujeta a los estándares establecidos, ¿no? Ya sea por la sociedad, la publicidad y a lo largo de la historia, pues lo que es el patriarcado. Y, bueno, surge dentro de mí esta idea de querer el cuerpo, ¿no? Y empiezo a utilizar también el cuerpo femenino desnudo como un acto político. Sobre todo a partir de que mis hijas empiezan a dejar de ser niñas y, pues, observar cómo estos cambios en su cuerpo, pues, también tienen inquietas, ¿no? Sujetarse a estándares. Entonces es cuando yo decido que voy a dejar de, pues, utilizar la fotografía solo para ver hacia afuera y también empezar a verme a mí, a ver mi propio cuerpo, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar con el autorretrato, con una especie de ejercicio de aceptación, haciendo también varios ejercicios para la cámara, ¿no? Como haciendo estas puestas en escena donde, que al principio yo no estaba mostrando y no pensaba mostrarlas, sino era como una especie de ejercicio de catarsis, ¿no? Como de autoaceptación, básicamente. Y mi historia con la fotografía, pues, creo que para mí es un acto de fe. Porque yo tardé mucho tiempo en poder terminar unos estudios formales, ¿no? De licenciatura. Porque, pues, no sé, muchas cosas. Me enfermé, pues, estaba casada, tenía dos hijas. Y, no sé, todo el tiempo sentía que iba como contracorriente y lo que siempre estaba ahí era la fotografía. Pero también, y como esto de la fotografía ha sido algo autodidacta, pues, siempre estaba indagando en el concepto de fotografía, ¿no? Y a qué se le va llamando fotografía. Yo inicié haciendo fotografía documental, sobre todo a partir de la observación de lo que veía. Y empecé a escuchar este concepto, ¿no? Que era el de la postfotografía. Me interesé también por la apropiación de imágenes. Y ahora creo firmemente que el arte contemporáneo que está en este mundo actual es la fotografía, ¿no? Y aquí hago una pequeña colección de imágenes que son parte de mi historia, ¿no? Como fotógrafo, ¿no? Empecé a hacer retratos de las ferias. También hice una serie de retratos que le llamo Naturaleza Portátil, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con la flora y con la fauna. Como una especie de acto de poder, ¿no? Del ser humano sobre los otros seres vivos, ¿no? Y después empecé a hacer una serie sobre mis hijas y mis sobrinos, sobre esa transición de la infancia a la adolescencia. Y es cuando me doy cuenta que el cuerpo también me interesa porque creo que es un gran contador de historias. Y, bueno, empiezo a hacer estos trabajos, ¿no? Primero también jugando un poco con la fotografía, ¿no? Las imágenes que vemos aquí hasta abajo son unas imágenes que estaba haciendo con mi celular y con las aplicaciones que se descargaban para el teléfono, ¿no? Pero también haciendo como, utilizando, tomando como referencia, pues otros, pues la fotografía antigua, la esta fotógrafa, bueno, mujer que se llama, o es conocida como la Contesa de Castiglioni, ¿no? Que estaba obsesionada con la belleza y con hacerse autorretratos. Entonces yo empiezo a hacer eso, ¿no? Y entonces voy indagando en esta historia de la belleza y en la historia de cómo ha sido retratado el cuerpo femenino, cómo ha sido visto. Y realmente como que me concentro en esta idea de que el mundo es mi propio cuerpo, ¿no? Me interesa cuestionar los estereotipos de belleza impuestos al cuerpo femenino y utilizo el autorretrato y lo autorreferencial. Voy utilizando mi propio cuerpo, pero para poner a discusión temas sobre el cuerpo femenino. Y no es casual, ¿no? Me interesa provocar, me interesa apropiarme de imágenes, también haciendo evidente esta idea de que todo ya está hecho, pero utilizándolo, pues, a mi favor, digamos, ¿no? Entonces utilizo, empiezo a investigar y hacer una colección de imágenes de cómo es, cuál ha sido esta representación del cuerpo femenino a lo largo de la historia en el mundo del arte. Y también a utilizar esto, pues, como una especie de manifiesto sobre qué es o qué ha sido la mujer, cuál ha sido el papel de la mujer en la historia, ¿no? Y surge esta serie que le llamo La corteza de Venus porque tiene que ver con, pues, no sé, con algo como, pues, como en doble sentido, ¿no? En el sentido de las Venus, de cómo está, cómo las Venus es como la representación de la belleza y es aceptada y vemos el cuerpo desnudo, pero también como mostrando mi propia piel, ¿no? Haciendo, pues, una especie de analogía con la corteza, con la piel, ¿no? Y voy retratándome en los paisajes con estas dos ideas, de utilizar el estudio, al paisaje, perdón, como si fuera mi estudio, pero también yendo, trayendo al estudio el paisaje mismo, ¿no? Porque son varias las preocupaciones, ¿no? La preocupación estética que vamos a ver en las fotografías, pero también, pues, lo que quiero hablar sobre la belleza, ¿no? Partiendo también, pues, de cómo ha sido fotografiada la mujer. Yo no quiero ser la musa de nadie, yo quiero ser mi propia musa, entonces, por eso es que utilizo el autorretrato. Y entonces, a partir de ahí, como un poco relacionada, pero diferente, surge entonces esta serie que se llama La Atlántida o la utopía del cuerpo femenino. Pues, donde yo me voy apropiando de ilustraciones, mapas, códices, pinturas, donde el papel de la mujer es importante por la belleza de su cuerpo o por su papel como culpable, como en el caso de Eva, o como traidora en el caso de la mujer, ¿no? Y voy haciendo alusión a las utopías también para enfatizar esta constante utopía del cuerpo femenino perfecto, porque cada época va teniendo un cuerpo, que es el cuerpo femenino perfecto, ¿no? Pero finalmente nunca se alcanza, porque siempre va cambiando. Y entonces surgen imágenes como estas, ¿no? Que esta es, que se llama Sobre Friné, que tiene que ver con una apropiación de esta imagen de Jean-Leon Jerome, que se titula Pracíteles desnuda Friné ante el aerópago, ¿no? Y ella, en la vida real, pues era la modelo con la cual hacían las representaciones de Afrodita. Y al acusarla durante un juicio por alguna falta que comete, pues deciden que la pena, pues es la pena de muerte. Pero para evitarla, uno de los jueces la desnuda frente a todos y es así, que argumenta que no pueden matarla porque no pueden privar al mundo de esa belleza. Y así, cada una de las imágenes tiene que ver con alguna situación donde el cuerpo femenino o el papel de la mujer es importante y yo voy apropiando de cada una de estas imágenes, ¿no? Pues todos los que tienen que ver con los nacimientos de Venus, con la Atlántida también, ¿no? Porque la Atlántida es esa ciudad perfecta, única, bella, esa utopía perfecta, imposible de alcanzar. Y voy haciendo otro tipo de imágenes, ¿no? De la Atlántida en el paisaje, apropiándome de otros mapas utópicos, de ciudades utópicas, ¿no? Y todo llevando otra vez de nuevo esta idea de que el mundo es mi propio cuerpo, ¿no? Por eso utilizo esta imagen, que es la vuelta al mundo en 80 días, pero ahora viendo que el mundo es mi propio cuerpo, ¿no? Y esta idea de recorrer mi propio cuerpo. Y entonces, también hago esta apropiación a este cuadro, que es el fin de las delicias, que es un tríptico, ¿no? Este, que fue como una visión del pecado, ¿no? Y la moralidad donde la culpable en el principio, pues, es Eva. Y bueno, pues, voy hablando, ¿no? Dios entrega el paraíso a Danieva, y ella, al comer de ese fruto prohibido, recibe la carga de ser la culpable del pecado en el mundo. Y me coloco ahí para rechazar esa culpa. En el cuadro original vemos a una mujer negra, orgullosa de su cuerpo. En ese tiempo, era una representación casi escandalosa. Yo me coloco en esa misma posición. Este estanque es conocido como los locos de Venus en los estudios sobre el cuadro, ¿no? Y representa la afirmación de que la voluntad del hombre sucumbe a la fuerza de la atracción de la mujer. Y yo me coloco ahí, Eva, pues, tomando del fruto prohibido. Una mujer está cargando con la belleza del cuerpo. Con la carga de la belleza del cuerpo, sostiene su concha, la concha de donde emergen las venus. La mujer desnuda es prostituta, ha sucumbido ante su pecado. Los pecados destruyen la pureza del cuerpo. Y me coloco ahí también. Y me coloco también aquí como el hombre árbol, que es una representación de una falsa arca como la de Noé. En el cuadro original se ha estudiado que este es un autorretrato del autor. Y, pues, ahora coloco yo también mi rostro. Y también, cuando se descubre la gran Tenochtitlán, se dice que podría haber sido la Atlántida. Y, entonces, me apropio yo también de este mapa de la gran Tenochtitlán, como esta ciudad utópica. Pero, en este caso, coloco estos retratos de estas mujeres más jóvenes. Y, bueno, este es la Malinche en el momento de esta idea de que la mujer no es traición. Y esta forma parte de una serie más amplia en la que estoy trabajando también, que se llamará así, la Malinche, ¿no? Donde voy a explorar las representaciones indígenas de la mujer y su papel en la construcción de la sociedad y su censura también por las revisiones históricas occidentales. Y, bueno, pues, así voy haciendo otras apropiaciones. Este, por ejemplo, proviene del cuadro La Cazadora de los Andes de Felipe Santiago Gutiérrez, que es el primer desnudo femenino que se exhibe en México. Y aquí lo que hago, contrario a todo, es no exhibirla, ¿no? O sea, mostrarla, evitar mostrar a esta mujer desnuda. Y, bueno, pues, así el trabajo que se llama El origen de la mujer, donde abordó estos temas, ¿no? La carga sexual que se atribuye al cuerpo femenino, cómo es que sí se representa el cuerpo femenino desnudo cuando se habla de temas de la belleza o del erotismo, pero indago también en la teoría evolutiva y cómo se ha hecho una doble omisión de la mujer en la ciencia por las connotaciones sexuales y cómo Darwin quiere probar que la mujer es inferior, es efectivamente un ser inferior. Pero, bueno, no sé si más adelante pueda quizá compartir imágenes de este proyecto para que no me pase del tiempo, ¿sale? Hasta ahí lo dejamos. Bueno, muy bien. Continuamos contigo, José. Comparto la pantalla con tu presentación. Bueno, espero no aburrirlas mucho y a quienes nos vean, porque yo me vi así como muy, muy esquemático. Ya van a ver ahí con mis presentaciones, pero, bueno, trataré de hacer más. Son 10, 15 minutos, ¿cierto? Sí. Me voy a poner una alarmita o si me puedes... Lo estoy tomando tiempo. Ah, súper bien, gracias. Sí, porque luego se me va el patín. Ahí ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, ahí está. Ok. Bueno, pues, primero, muchas gracias por la invitación. Tanto al MAC, Museo de Arte Contemporáneo, por supuesto, felicitaciones al IPVA y a Fotovision por 25 años, un cuarto de siglo, qué padre. Se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo, como dijera Comisión Federal. Pero la verdad es que muchísimas felicidades, ¿no? Y más que nada, qué gusto poder ser parte de una cuestión activa como esta. Bueno, les voy a platicar de forma muy... Les platicaba como esquemática. Quizás en cuanto a lo que sería la manera de responder, cómo he identificado y cómo identifico, que es mi proceso. ¿Le podríamos dar la siguiente, por favor? Bueno, parto de algo muy sencillo en lo cual, si bien, ojo, de luego que esto puede ser engañoso porque pareciera que es así como una especie de receta, una especie de pauta 1, 2 y 3 o un manual, y para nada es eso, sino simplemente me gustaría como identificar aquellos pequeños puntos, pasos que identifico que ocurren a la hora en que estoy inmerso como en algún proyecto, pero y que de ninguna manera son seriados, sino que incluso es una cuestión a veces muy chistosa, lo digo en el sentido de que he percibido que algunos procesos, bueno, los empecé de forma completamente inversa, es decir, o de la mitad hacia atrás, como si fuera una especie de rayuela, ¿no? En cuanto al proceso, y justamente es eso, creo que a mí lo que me ha servido es esa flexibilidad de poder a veces romper esa tendencia que siento que personalmente tengo, a veces a generarme como esa antidispersión, entonces es como, no, voy a hacer las cosas de una forma esquemática, y a veces esa misma lucha conmigo mismo me termina generando mucha ansiedad en el trayecto, y he llegado como una especie de acuerdo conmigo mismo en el sentido de decir, bueno, ¿sabes qué? Hay veces en las cuales la producción es como más fluida y hay veces es que es más esquemática o más intuitiva, y eso es un poquito de lo que quisiera platicar. Bueno, primero que nada, algunos de los puntos con los cuales yo estoy como muy familiarizado a la hora de que mi proceso creativo está ocurriendo, es, bueno, primero identificar, ¿no? Identificación de aquello que pueda llamarme o me llama la atención en algún determinado momento de mi vida. En este sentido, tengo que decir que siento un poco de envidia, envidia de esta buena, para mis compañeras que las acabo de ver y escuchar, porque, bueno, no sé, de alguna manera veo que ellas tienen eso muy definido a lo largo de años, ¿no? Una cuestión de trabajo en la cual tienen una claridad muy aguda en cuanto a lo que su lente quiere enfocar y a cómo ha ido derivando. Creo que al final los procesos creativos terminan siendo un poco reflejo de este mundo interior, más bien, no un poco, sino terminan siendo esa parte de espejo, digamos, en el sentido de que yo, bueno, de formación soy psicólogo, después hice una cosa de arte, en una maestría, me he dedicado a, desde ser mesero hasta poner un pequeño negocio personal, es decir, he ido como en muchas cosas y eso lo veo directamente en mis proyectos. Y creo que al final, finalmente hay una frase que por ahí me gusta mucho, creo que es de Marina Abramovic, que dice que las personas que se dedican a esta cuestión de la actividad o la creación artística terminan siendo monotemáticos y monotemáticas. Por muy disperso que pueda aparecer en realidad los temas que tratan o que abordan, en realidad en conjunto terminan cayendo dentro de uno una misma gran temática o quizás dos. Entonces, espero que eso ocurra en algún momento y empiece a identificar claramente dentro de qué temática o qué temática son las recurrentes. Lo que sí puedo ahorita entrever es la cuestión del paisaje. Es un eje bastante recurrente. Bueno, eso es identificado en cuanto a los temas que aparecen por ahí y es algo que, si bien trato de enfocarlo mucho hacia afuera, aparentemente, es decir, hacia ver y entender, interpretar lo que ocurre afuera, pasa siempre por un filtro personal. Lo segundo sería la cuestión de la investigación, redacción, registro. Miren, me gustaría un poco adelantarme en esta parte para llegar. Si puedes adelantar, Irma, por favor. La siguiente también. Esto es lo que realmente yo podría decir que sintetiza la forma en la que ocurre. Si no, personal identifico mi proceso creativo como un sistema compuesto ¿de qué? De tres elementos o tres sistemas a su vez que están acoplados, ¿no? A los cuales yo he decidido llamar o nombrar como Marco Polo, Sonar y el radar. ¿Puedes dar la siguiente, por favor, Irma? Bueno, Marco Polo, pues, está de más presentárselos, ¿no? Este gran viajero italiano. Hay algo que a mí me interesó mucho de él y con él la metáfora sería lo siguiente. Que Marco Polo lo que hizo fue agarró a sus 17 años y se fue consultivo a este comerciante y se metió a terrenos inexplorados y finalmente nos lega su diario, su diario de viaje que para mí es una delicia. Hay muchas ediciones por ahí disponibles y la verdad es que, bueno, es increíble. A mí lo que me gustó que es la forma en que representa esto, lo empírico. Las cosas que vivimos, la curiosidad, la intuición, lo experimental. Es decir, es el hacer. Muchas veces en los proyectos he identificado que a veces surgen desde una idea que queda ahí anida o tarda tiempo en incubarse para finalmente eclosionar, pero esta parte del proceso, lo que yo llamo Marco Polo es el, órale, ya, lo pensaste mucho, hazlo. Está bien que seas muy contemplativo, pero lánzate, contemplativo en la acción en todo caso, ¿no? Entonces, esta parte del Marco Polo es algo que identifico mucho, es que de pronto es el, bueno, mira, no tengo que hacer un proyecto necesariamente para algo en particular, sino simplemente tengo la necesidad de hacerlo, ¿no? Este, llámese un boceto, llámese un, este, escribir un texto, una pequeña reflexión, algo que después sé que se va a ir como una pequeña bola de nieve acrecentando y puede nutrir o no en un futuro cercano, próximo, más de mi creación. El siguiente sería esto que yo le llamo el sonar, ¿no? Es este dispositivo que se utiliza, bueno, para detectar objetos que están sumergidos debajo del mar o algún cuerpo, este, de agua y para mí esta metáfora me gusta mucho porque el mar, bueno, simbólicamente, ¿no? Esta cuestión, esta referencia que tiene con las emociones, ¿no? Con la profundidad, con aquello que vemos sobre la superficie, pero con todo aquello que no vemos y es mucho más abundante, profundo, complejo. Podemos estar en una playa, pero también allá adentro tenemos algunos de los abismos más profundos del planeta, ¿no? ¿Qué referencia podría ser eso con nosotros? Bueno, es la cuestión de nuestra, vamos a ponerle alma, ¿no? Nuestro espíritu, de nuestra vida anímica interior y al igual que el sonar que tiene estas dobles funciones, una activa y otra pasiva, es decir, en una nada más escucha, ¿no? Aquello que puede estar por allá y otra activa en la cual emite un sonido, un ultrasonido como fuera un delfín, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Para mí esta parte es fundamental, a veces podemos estar nada más en el hacer y a veces el mismo hacer pues nos mueve y genera cosas, pero ese hacer si no se conecta con una cuestión que en este caso le llamo yo el sonar, es decir, ¿qué siento yo respecto a eso que estoy haciendo? ¿Qué pienso yo respecto a eso? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Con algo tan sencillo como eso, me agrada, me desagrada, siento una fobia, una atracción hacia aquello, es algo que yo creo que es fundamental dentro de mi proceso fotográfico y de igual manera que el aparato existen dos mecanismos, un activo y uno pasivo. El activo sería aquel, por ejemplo, por medio del cual alguien o uno decide bucear, sumergir, explorar de forma consciente y decidida aquellas cosas que fundamentan o están debajo de nuestro océano de personalidad. Llámese por medio de una terapia, puede, llámese por medio de algún ritual, llámese por medio de una autoexploración en el sentido de llevar un proceso de autoconocimiento. Y la pasiva sería simplemente la cuestión en estar atentos, atentas a esa cuestión de aquello que nos llama la atención, que nos hace un eco, ponerle atención a aquello que nuestra atención nos dirige, ¿no? Es decir, cómo reaccionamos a todo lo que está en nuestro entorno. Cuando digo a todo, son, me refiero a temáticas, ¿no? Temáticas que, pueden ser abordadas desde una cuestión de la fotografía. Y el tercer elemento, sistema, que se integra a esto que identifico yo como proceso personal, sería el radar, que sería como el complemento del sonar, simplemente que, en lugar de utilizarse para una cuestión submarina, algo que no está visible, simplemente esto se desarrolla en la atmósfera, es decir, en aquello que podríamos decir que es visible. Es decir, y esto funciona de forma activa, ¿no? El radar que utilizamos para detectar aviones, objetos que no están a nuestro alcance a simple vista. ¿Esto cómo lo traduzco? Pues es la adquisición de información, lo que decía al principio, esta cuestión de la investigación, ¿no? Es decir, tener siempre las antenas muy paradas, las orejas muy afinadas, ¿a qué está pasando nuestro entorno? Ya sea que nuestra mirada se dirija hacia nuestro mundo interior o se dirija hacia afuera, siempre tenemos, yo lo considero así de forma muy personal, trato de hacerlo así, como mantenerme siempre muy conectado con mi entorno. ¿Por medio de qué? Adquirir información, es decir, leer noticias, leer, a mí en lo particular me gustan mucho cuestiones de filosofía o cuestiones de antropología, pero en lo particular a mí me suena mucho o me sirve mucho lo que son las noticias. A veces he notado esto cuando he tenido oportunidad de impartir algunas clases, es como esta desconexión, estos tres elementos, en el sentido de que a veces nuestro propio mundo interior, nuestro sentir, se vuelve a veces demasiado intenso de tal manera que terminamos y dices, muy bien, bien, es productivo, es necesario que abordes, trates este tipo de temas, dolencias, placeres, gustos, obvias, disgustos personales, pero ¿cómo se refleja eso y cómo eso se ha construido a partir de lo que te rodea, lo que está en torno de ti, fuera de ti, desde tu familia, tu sociedad, tu nación, el mundo en el que estamos? Y me sorprende mucho que en esta era de la hiperconectividad en la que vivimos, creo que eso un poco le pasa lo que, o nos puede pasar lo que al pez en el agua, es decir, que no se da cuenta del entorno en el cual navega, de tal manera de que lo damos como por hecho, Como que las cosas ocurrieran por una simple causalidad cuando en realidad, casualidad, pero cuando en realidad son causales y eso es lo que me interesa a mí, como encontrar las causas, el entramado de las cuestiones externas y por supuesto, cómo me relaciono yo con ellas y a partir de ahí es que he encontrado las maneras, por medio de la fotografía y ahora otro tipo de medios para enunciarlo. La siguiente, por favor. Te quedan tres minutos y medio. Perfecto. Bueno, me voy rapidísimo. Esta herramienta a mí en lo particular es una que me ha servido mucho. Por supuesto, no tiene nada que ver directamente con la fotografía, pero es las famosas megatendencias o tendencias y en particular esta. La manera en que se presentan, a mí me gusta siempre como tener o adquirir herramientas que me permitan conectarme y entender qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor. La siguiente, por favor, a partir de eso es que he generado algunos proyectos que creo que el que llevo de más largo aliento y en el que siento que quizás me he clavado un poco más es este que tiene que ver con el uso y la manipulación del humo, en el cual yo construyo estas bombas, dispositivos de humo por un gusto en particular sobre la química y demás. Y entonces me dedico a intervenir paisajes tanto urbanos como naturales, pero no es nada más como por una búsqueda de estética, sino que me interesa lo que el humo, las características del humo y cómo se reflejan en el paisaje, en el mundo que reflejan. Para mí, cada vez que veo, por ejemplo, noticias, imágenes como las que nos compartió Fabiola al principio, es eso. O sea, yo veo un caos muy fuerte que si fuera una voluta que se suma otra una y una más. La siguiente, por favor. Y eso a su vez me ha permitido también salirme del mismo medio, digamos, propiamente fotográfico en el sentido de que a mí me interesa jugar, explorar, expandirme lo más que se pueda en el uso y abuso quizás de algunos de estos elementos como el humo, como en el caso de frascarlos y tratar de hacer una metáfora de lo que ocurre en nuestro proceso de memoria, la cuestión residual de la memoria y cómo el humo podría representar esta cuestión del tiempo. La siguiente, por favor. Esta es una de la serie Supernébula en la cual, bueno, hace un par de años hubo unos incendios aquí durísimos como recordar en San Luis Potosí y yo, bueno, en esta afán en búsqueda y gusto por la naturaleza me clavé en la sierra y me fui toda una madrugada a toparme con este incendio y es esta como metáfora, vuelvo a lo mismo, esta Supernébula, ¿no? Le llamo yo, en la cual las Supernébulas son estas nubes que están allá, cósmicas, que son una aglomeración de distintas cosas que terminan generando algo nuevo, ¿no? Lo siguiente. Esto, ¿no? Como ese proceso, el humo como un índex del cambio, de un índex de algo que está transformándose y está constantemente mutando. Lo siguiente, por favor. Y bueno, el último proyecto lo que estoy viendo es que a través del paisaje les decía, ¿no? Estoy tomando obras a partir de este paisajista Velasco, bueno, sus más icónicos, digamos, cuadros, estos que yo creo que terminan siendo una parte del ideario, conformando un pilar del ideario de lo que creemos es este concepto del paisaje de nación. Más que el mismo paisaje en sí, sino como la connotación que tiene de nación. Es un concepto que a mí me gusta trabajar mucho que es el espacio geográfico. La siguiente, por favor. Yo identifico una coyuntura muy interesante que va a ocurrir. Este es un boceto libre de esas cosas que Marco Polo, digamos, me hace hacer como alócate. Y este proyecto en Ciernes se llama Tres veces Tres la Cortina Invisible y tiene que ver con la coyuntura que va a ocurrir el próximo año, que tiene que ver con el aniversario de los 500 años de la conquista, los 200 años de la consumación de la independencia en los tratados de Córdoba y dentro de toda esta cosmovisión que estamos viviendo dentro de la COVID-19, es decir, tres eventos que creo que como mexicanos han marcado y bueno, hasta ahí lo dejo. Bueno, yo interrumpo porque luego se va a terminar nuevamente el tiempo entonces para dar oportunidad. Creo de todos modos que estabas terminando la presentación. Sí, ya está bien. Bueno, y me gustaría hacer algunas reflexiones y a la vez algunas, más que preguntas, algunas, hacer algunos comentarios y yéndome desde el inicio, ¿no? Yo siempre he comentado que a mí me sorprende en San Luis como en los talleres y grupos de fotografía en el lugar que sea independientemente de Bellas Artes siempre prevalece las mujeres como alumnas. Pero a la hora de la creación y a la hora de ir despuntando el gremio es menos el que sale adelante o sea, el que sigue haciendo fotografía y los hombres son los que prevalecen. Y no, no puedo decir que a lo mejor toda la vida porque también hay veces que no se vive de esto o no se vive bien de esto y más en el fotoperiodismo pero a mí me da mucho gusto que en este caso aquí hay dos mujeres dos creadoras y un creador y eso nos ayuda a pensar no porque uno lo esté buscando, ¿no? sino que hay un nuevo empuje. Entonces, yo creo que el ser fotógrafo en el caso de ser fotógrafa es difícil en cualquier época y más en la actual pero dentro del periodismo creo que es más complicado porque en el caso por decir de Carol es una autoexploración, autorretrato y tiene que ver como con un trabajo más interior y en el caso de Fabiola es todo lo contrario en el caso de las fotoperiodistas todas aquellas mujeres obviamente también los hombres que hacen fotografía documental pero el fotoperiodismo y hacia esta línea tan tan susceptible pues la verdad requiere de tener mucho valor de querer decir mucho por medio de la imagen y no no hablarlo por escrito sino mostrarlo con las imágenes porque primeramente a diferencia de muchos de los fotógrafos en el caso de los demás que están aquí Fabiola pues de alguna forma está queriendo mostrar lo que sus ojos ven y que muchos de nosotros no queremos ver y que también a veces no tenemos la oportunidad de verlo yo me acuerdo Fernando Brito que decía es que yo tomo fotografías para mostrar lo que está sucediendo en el país y que se está escondiendo que sucede entonces aquí en San Luis de alguna manera esto medio se ve o medio se escucha pero el hecho que haya alguien que puede haber muchísima más gente que no la tenemos presente pero en el hecho que tú estés en tu vida diaria ejerciendo este oficio bien difícil y que no solamente estás diciendo lo que tú piensas sino lo que estás viendo creo que es complicado una de mis primeras preguntas y que tiene que ver con lo que tú decías de la inmediatez regularmente en los medios de comunicación y sobre todo antaño en el impreso el fotógrafo iba a tomar fotos seleccionaba algo y el que llevaba la última palabra era el editor y decía esto sí esto no esto está esto no lo podemos publicar porque hay una línea o porque no lo debemos de publicar en tu caso ¿qué tanta flexibilidad hay para hacer esto? por ejemplo aquí nos muestras unas imágenes que tienen que ver con lo que tú escogiste pero para mostrarlo en portales en medios en redes ¿qué tanto tienes esa libertad de mostrar lo que tú quieres? afortunadamente me tocó estar en esas de redacción que me dan esa oportunidad de hacer una selección y de esa selección ellos eligen o sea como tú dices los fotógrafos llegamos con nuestras imágenes los presentamos a la redacción y ellos eligen pero si es una si es una lucha a veces hay imágenes que son que son buenas o que son interesantes pero ya te dicen es que sale ahí una mancha de sangre y no la podemos poner últimamente me ha sucedido que existe un bloqueo desde que estás en el lugar hasta la redacción primero te bloquean las autoridades de que no tomes fotos de que te tapan de que te mueven y ya llegas a la redacción y también es es que esta foto no porque hay mucha sangre mejor una de más lejos donde se vean patrullas donde se vea la cinta entonces ya esa es parte como de mi proceso buscar imágenes que sean cercanas al lugar pero que tampoco me las vayan a echar para todos los editores o las redacciones porque como tú bien nos dices hay temas hay líneas y hay cosas que no se pueden publicar eso es y en este caso y hablo con con Fabiola o sea con Fabiola la mujer tú llegas a estos lugares tomas estas fotos yo supongo que todos al tener una cámara sabemos que traemos algo y muchas veces nos olvidamos de la persona o sea que pasa te digo por la referencia en algún momento toma una foto Álvarez Bravo donde cuando se da cuenta que hay sangre en su imagen del obrero que es asesinado dice esto no es lo que yo quiero ¿no? y entonces recuerdo también Pedro Baltierra en sus fotos de Nicaragua dice sentí mucho pavor en algún momento y decía ¿por qué estoy tomando fotografías? o sea ¿qué pasa con Fabiola la mujer? porque no es el mismo riesgo que tiene un hombre al riesgo que tiene una mujer a la hora de estar en estos lugares y en este medio con la policía y en ciertos lugares colonias que a lo mejor no son tan tan buenas de andarse paseando uno pues siempre en estado de alerta es siempre llegas a un lugar y siempre tienes que estar conectado con todo lo que está sucediendo a tu alrededor si hay alguna persona dentro de la multitud de gente que se acerca a ver este lesionado del crimen te tienes que estar cuidando tanto como del policía que te quiere llegar a quitar la persona que ya te echó ojo a ti o ojo al equipo que traes contigo y también te tienes que cuidar mucho de los familiares porque al ser un tema muy susceptible a mí ya me ha tocado que me han querido agredir desde familiares de las víctimas que están ahí porque es muy complicado llegar y estar tan cerca del lugar pero Fabiola la mujer siempre tiene que estar en alerta es un estado constante de alerta para ir midiendo los peligros y lo que te puede pasar en un lugar y pues a mí ya me pasó una vez que no medí bien esos peligros que mi radar ahora sí falló y terminó en la fractura de un dedo y en el robo de un equipo entonces es siempre estar en esto de alerta y también siempre luchar o batallar con los estereotipos cuando yo iniciaba no creían que yo fuera fotógrafa de Nota Roja creían que yo era la reportera y me preguntaban ¿dónde está tu fotógrafo? entonces es luchar con ese estereotipo de que las mujeres no pueden ocupar en ciertos sitios y escuchando a Carol pues lo personal es político creo que hay otras dos compañeras que están iniciando a hacer Nota Roja aquí en San Luis pero durante un tiempo yo era la única mujer que andaba en eso porque desde las redacciones salen cuando necesitan fotógrafos por esta fuente sexo masculino que sepa manejar entonces se pone en duda del papel de la mujer en un espacio que ha sido de colegas hombres y tienes que ir tejiendo tus propias redes tienes que ir evitando también el acoso sexual que también se llega a dar como en todos lados pero la Fabiola como mujer siempre es llegar en estado de alerta y saber medir peligros y hasta dónde también te puedes meter porque también dentro del fotoperiodismo se dice que una foto no vale lo que vale tu vida o sea tener una imagen impresionante única que nunca la vas a volver a tomar la tienes que equiparar con tu vida o sea hay temas que no puedes que no puedes tocar desde tú desde lo personal arriesgarte más allá porque sabes que esos peligros te pueden alcanzar y venimos a lo mismo a la falta a los bajos salarios a que no hay seguros de vida dentro de los medios etcétera etcétera entonces sí sí es estar en estado de alerta siempre muy bien muy bien gracias carol bueno de alguna manera carol ha colaborado mucho este con con las instituciones acá en san luis con bellas artes ha venido he visto últimamente muchas presentaciones sobre su trabajo en diferentes medios y lo que lo personal más he admirado es esta al igual que Fabiola a la hora de estar con la cámara en un sitio cubriendo ahora es carol estar con la cámara y retratarse yo creo que que muchas veces es eso que llamamos intimidad este que dices esta soy yo y no me importa que vean porque no estoy de acuerdo con lo establecido en esta sociedad contemporánea o de hace mucho tiempo y yo me quiero mostrar pero además lo quiero mostrar desde una cuestión estética ¿no? en alguna plática que escuché hace poco carol alguien tú comentabas que alguien quería tomarte fotos y tú decías y ahorita mismo lo dijiste no me interesa que alguien más venga a tomarme fotos o sea yo soy mi modelo y yo quiero hablar ¿no? de alguna manera nuestras fotografías son las que están hablando de cada uno de nosotros y también mencionaste que te gusta este provocar a partir de tus fotografías y yo siento que también eso ha sido como la punta por la cual se te reconoce tu trabajo y que se te y pensando tanto a Fabiola como Carol en el tiempo y que que no se haga esto tan largo me gustaría dos cosas hablando mucho de esta cuestión de información de la lectura que pueden recomendar algún libro de lo que sea que a usted les haya ayudado para sus procesos para decidir si hacer lo que hacen este para crear algún libro que quieran recomendar a nuestro público que nos esté viendo este Fabiola y también tus redes sociales como te pueden encontrar y después de Fabiola que nos diga Carol ok yo le recomendaría el de conversaciones con fotógrafos mexicanos creo que el editorial es Gilberto Gil si no me equivoco si y también uno de Joan Foncuberta que es este indiferencias indiferencias fotográficas y ética de la imagen dentro de la imagen periodística indiferencias fotográficas y ética de la imagen periodística este me ha ayudado sobre todo cuando me atacan y me bombardean de por qué me trato cuerpos o gente llorando ¿no? me ha servido mucho y me pueden encontrar en Instagram como Fax Bob Ligues Fax Bob Ligues así estoy solamente tengo cuenta de Instagram por el momento y mi trabajo lo publico para el Universal San Luis Potosí también muy bien muy bien gracias del libro que decías de conversaciones con fotógrafos se lo hizo Claudi Carreras para que tengan más información quien busque por ahí ese libro todavía lo pueden encontrar en librerías en la actualidad gracias Karol pues yo les recomiendo el libro de El Cuerpo en que nací de Guadalupe Netel es un libro bien padre donde justo como que pues esta escritora digamos que narra pues como es que nos relacionamos con el mundo a partir del cuerpo ese es como para los temas del cuerpo ese pues lo recomendaría mucho y por el lado como de la creatividad o el descubrirte digamos yo les recomiendo mucho este libro de Roba como un artista de Austin Cleone es como su subtítulo es como que las 10 cosas que nadie te ha dicho sobre la creatividad es un libro que además existe también su versión cuadernillo donde tú puedes ir haciendo tus los ejercicios que propone las cosas que va diciendo ahí este y lo recomiendo mucho pero también les recomiendo que lean hay una columna que se llama pese a todo que escribimos este Guillermo Serrano y yo que es mi este esposo donde escribimos sobre fotografía y aquí puse en el chat la liga es una columna sobre fotografía imagen cultura contemporánea que también este pues se les recomiendo que la lean bueno pues yo creo que no sé Irma si algo más o quieran cerrar diciendo algo cada una de ustedes ah pues yo yo les doy las gracias porque al principio me fui muy rápido y no di las gracias muchas gracias Irma que gusto este gracias a Maru que bonito este pues poder estar en este encuentro con pues contigo alguien conocida este pues un gusto también conocer a Fabiola que no tenía el gusto pues de conocer su su trabajo y también esto que comparte sobre el cuerpo ¿no? esta página ¿no? que ya estaré viendo más adelante y pues muchas felicidades a Fotovision me siento muy contenta siempre había querido ir no he podido ir todavía no pero ya estoy aquí como parte y eso me hace muy feliz y felicidades a ti Maru porque pues ya son muchos años de trabajo y se ven los frutos cada día y pues también muchas gracias a Irma y felicidades también porque pues hacen este trabajo en conjunto ¿no? de verdad muchas gracias al contrario muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias Fab y obviamente a José aunque ya lo perdimos un poquito Maru muchísimas gracias gracias por esta conversación tan amena y esperamos que sigan en redes sociales el trabajo Carola ¿tí dónde te pueden encontrar? ah sí este pues en el Instagram estoy como espindola carol y en mi sitio web está como carolespindola.com perfecto muchísimas gracias bueno Maru no sé si tienes algún último comentario nada más que les recomiendo que vean las redes tanto del Instituto Potosí de Bellas Artes que aparte de esta charla que hemos tenido hoy vamos a tener otras actividades todas se van a quedar grabadas para que las puedan ver tanto esta como las otras y pues a producir mucha fotografía porque el mundo necesita de la creación necesitamos decir lo que queremos a partir de la imagen y yo creo que es un medio muy accesible para toda la gente excelente muchísimas gracias Maru al contrario gracias chicas